Después de descubrir esta receta, solo cocino brócoli así. Para empezar, cortaré 500 gramos de brócoli en trocitos pequeños. Luego, en un bol agregaré 500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón, tres cucharadas de aceite de oliva y mezclaré bien todos estos ingredientes. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Para continuar, en un bol añadiré el brócoli, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de aceite de oliva y mezclaré bien. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe me encanta el brócoli. Después de eso, voy a pasar todo el pollo a un plato de vidrio y voy a agregar el brócoli. Para continuar, en una sartén agregaré 70 gramos de mantequilla y dejaré que se derrita por completo. Agregaré 70 gramos de harina de trigo y mezclaré hasta que quede suave. Luego agregaré 700 mililitros de leche poco a poco y mezclaré. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. ¡Vamos! Cuando esté bien homogéneo, añadiré una pizca de sal y seguiré mezclando. Después de esto, verteré esta mezcla sobre el brócoli. Cubriré con papel aluminio y lo llevaré al horno precalentado a 200 grados por 20 minutos. Y para terminar, quitaré el papel aluminio y le agregaré queso mozzarella rallado por encima. Lo pondré de nuevo en el horno durante 15 minutos para dorar el queso. ¡Y nuestra receta está lista! Ahora solo disfruta. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!